Si tu vida no es lo que esperabas, si te han dado la espalda, el dinero, el amor o la salud, es básicamente por lo que has creado con tus creencias subconscientes. Y esta manifestación de cosas que no quieres se debe a la ley de la atracción. Y en este video te voy a revelar qué es la ley de la atracción y cómo influencia en tu vida. ¡Acompáñame! La ley de la atracción tiene tres principios. Número uno, la ley de la atracción parte de la premisa básica que todo en el universo es energía en diferentes estados, vibrando a una frecuencia determinada. Poco hay que discutir aquí al respecto, ya que es uno de los pilares de la física cuántica. Una roca, una planta o un planeta, todos estamos formados por energía, en estado más sólido o más etéreo, cada uno con su frecuencia vibratoria específica, pero siendo el mismo componente básico. Así, como nuestro cuerpo físico es energía con ciertas características, nuestros pensamientos y sentimientos emiten a su vez energía a una frecuencia determinada. Cuanto más focalizado o intenso es el pensamiento o sentimiento, más directo es el haz de energía creado o lanzado hacia el exterior. Número dos, lo semejante se atrae. Este principio natural establece que toda vibración atrae una vibración de igual frecuencia e intensidad. La ley de atracción afirma que somos seres vibracionales, que emitimos vibraciones y atraemos a nuestra vida las mismas situaciones y personas que vibran en la misma onda que nosotros. Aquello que eres, sientes o tienes es lo que siempre atraes hacia ti, pero inconscientemente. Para que esa relación sea consciente, debes despegarte de tus creencias limitantes. Número tres, el universo es una piscina enorme de energía, o por decirlo de otra manera, un montón de plastilina de la cual somos capaces de coger un trozo y moldearla según nos interese. Es decir, existe una fuente inagotable de recursos en los cuales nuestros pensamientos dirigidos son capaces de influir. No pierdas de vista estos tres principios, tenlos en cuenta a la hora de aplicar la ley de atracción y lleva siempre en tu mente lo que es esta ley. Cuando te das cuenta de que los pensamientos son una fuerza, una expresión de energía y que tienen un imán con poder de atracción, comenzarás a entender el porqué de muchas cosas que hasta entonces te parecían oscuras. Esta ley plantea que se obtiene lo que se desea, se consigue aquello en lo que uno se enfoca o concentra. El problema es que la mayoría de las personas tienden a concentrarse más en lo que no quieren. No hay excepciones a esta ley. Todo lo que ha llegado a tu vida ha sido por la ley de atracción. Es una ley verdadera y por tanto no tiene excepciones. Atraigo a mi vida las situaciones que vibran en la misma frecuencia que los pensamientos a los que doy mi atención. Aprender a seleccionar los pensamientos a los que doy más atención y enfocarme en ellos es el secreto y la herramienta para atraer lo que deseamos en la vida. Esto quiere decir que los pensamientos se convierten en cosas materiales. De la manera como pensamos, vibramos. De la manera como vibramos, atraemos. Es aprendiendo a enfocar los pensamientos que nos hacen sentir bien lo que acaba atrayéndolos a nuestra vida. Atraemos lo que pensamos. Allí donde ponemos nuestra atención, allí donde encamina nuestro destino. Si me siento pobre, atraigo pobreza. Si me siento triste, tristeza. Si me siento próspero, atraigo prosperidad. Somos creadores. Creamos con cada pensamiento. Escogemos nuestro destino mientras vamos escogiendo nuestros pensamientos. Nadie puede limitarnos hacia dónde dirigir nuestro propio pensamiento. No existen límites. Tenlo en cuenta. No existen límites. Por lo tanto, si tu vida no es lo que esperabas, reflexiona si es por lo que tus pensamientos están enfocados. Yo sé que es difícil creer esto que te digo, pero si lo aplicas, empezarás a manifestar la vida que tanto deseas. Y si necesitas ayuda, ya sabes que nuestro curso de la ley de atracción está abierto para que aprendas técnicas que te ayuden a manifestar todo lo que deseas y puedas enfocar tus pensamientos en ello. Quiero terminar contándote un experimento que el doctor Masamuro Emoto realizó sobre la estructura molecular del agua. Este doctor recogió muestras de agua y después de someterlas a diferentes estímulos, congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si el agua que se congelaban se les enseñaba mensajes positivos o se ponía música clásica, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con una forma de estrella casi perfecta. En cambio, si se le exponía mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. El resultado de esta investigación afirma que el pensamiento o la intención pueden generar cambios para bien o para mal. ¿Tú sabes de cuánta agua está compuesto nuestro organismo? Mira, si este experimento se cumple, quiere decir que dependiendo de qué tipo de pensamientos tengamos, nuestro cuerpo se puede beneficiar o perjudicar. Por cierto, nuestro cuerpo está formado de un 70% de agua. Recuerda, si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres más bienaventurado que los millones que no superaron la mañana. Si tienes comida en tu refrigerador, ropa en tu armario, un techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Si tienes dinero en el banco o en tu cartera, estás entre el 8% de la gente más rica del mundo. Si alzas tu cabeza con una sonrisa en tu cara y agradeces sinceramente, eres bienaventurado, porque la mayoría puede, pero no lo hace. Espero que te haya gustado este video realmente y te sea de mucha utilidad. Y si es así, dale al me gusta y compártelo con tus amigos y colegas en las redes sociales. Comparte también tu opinión en la sección de comentarios que está debajo de este video. para mí son muy importantes y para otras personas que ven este video también. No te olvides. 1. Suscríbete al canal, ya que cada semana subo un video nuevo. 2. Descarga gratis mi ebook. 20 formas de ser más feliz. Debajo de este video tienes el enlace para descargarlo. Mi nombre es Cristian Alvarado, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la cima del éxito. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!